Y hoy ha sido un día que nos llamó mucho la atención, muy selectiva la gente que ha venido. Y eso es importante, si no fue una gran cantidad de gente la que tuvimos hoy en el stand, pero muy puntuales, muy positivos, estamos muy contentos. Nosotros hoy estamos llegando a esta posición, a esta agroactiva, con muchas propuestas, buenas propuestas para los clientes. Y si verán en nuestro stand, hay una plataforma para cada marca de cosechadoras. Hoy estamos con nuestra reforma y con nuestros draper, podemos trabajar en cualquier marca de cosechadoras, que es lo que quisimos mostrar, si ven y van a recorrer y las imágenes de ustedes lo van a ver, cada marca de cosechadora tiene su plataforma acá exponiendo. Eso es muy importante para que todo usuario pueda tener el draper que quiera. Nosotros hoy vas a ver plataforma de 25 pies puesta y vas a ver plataforma de 45 pies puesta. O sea que tenemos una rama bastante amplia en lo que es plataformas, exactamente. Hace un par de años que nosotros venimos inspeccionando, practicando, ensayando, cómo hacer para agilizar el tiempo operativo de cosecha de arroz. Pero en fin, hemos logrado algo que este año quisimos hacer una presentación, que lo denominamos un cabezal arrocero doble propósito, porque de bien que se hace el arroz pasa soja en trilla directa. Se deja de operar con la soja, se pasa al arroz de arroz a soja automáticamente. Escúcheme, lo importante es que tuvimos la idea de mostrarlo y traerlo, porque hay mucha gente del norte argentino. Por eso está Piersanti hoy con un cabezal doble propósito, arrocero. Sí, aparte hay una realidad, ¿no es cierto? La tecnología que hoy muestran las cosechadoras, es muy difícil ir al compás del tiempo con ellos. Y un señor que hoy compra una máquina a cero kilómetros y decide por el Draper Piersanti, lo menos, lo menos que tiene que hacer es que tiene que andar la electrónica y la hidráulica, si no, ¿qué hacemos? Y eso es lo que a nosotros nos compromete cada día más, ¿no? Estamos normalizados con las ISO y nosotros tenemos un tema muy, muy delicado, que es la calidad, le estamos prestando mucha atención porque está dentro de las normas y aparte el riesgo, cada vez más grande, cada vez más complicación hidráulica y electrónica, entonces tenemos que tener mucha calidad. Si no, fracaso a la vuelta de la esquina, ¿no? Nosotros estamos largando una pre-campaña cosecha trigo con muchos beneficios, muy buenas opciones de venta. Estamos con todos los bancos trabajando, hoy tenemos muy buenos convenios con bancos y tenemos muy buenas tasas de financiación propia de Piersanti. Yo le diría hoy al cliente que no deje de llamar, de consultarnos en el área comercial. Cada cliente y cada caso nosotros lo tenemos muy particular para, o sea, para sinceramente evacuar la necesidad del productor. Hoy nosotros llevamos al campo una solución, que es el draper. Entonces, esa solución va acompañada con buenas financiaciones, ¿no? Todo cliente que se acerca a Piersanti es un cliente particular. Hoy la reforma es una opción a aquel productor que dice, ya tengo la cosechadora, por dos o tres años no pienso cambiar la máquina, pero quiero agregar algo de tecnología a mi campo. La tecnología que le agregamos es hacer un sistema draper, reformar su propia plataforma, entonces el cliente tiene una última tecnología que es el sistema draper con una máquina usada de hace varios años. Entonces puede llegar a la última tecnología sin tener la necesidad de cambiar su máquina, ¿no? O sea, Córdoba nosotros es donde nacimos, donde estamos. Hoy se está lanzando el décimo año del draper. O sea, hace diez años que lanzamos el primer draper al mercado. Y hoy Córdoba viene un poquito castigado con el tema agua, eso hay que reconocerlo, pero hemos tenido unas cosechas, unos rindes espectaculares. Entonces, en base a eso, hoy el productor quiere hacer el salto al draper, está haciendo todo lo posible para llegarlo, porque debido a lo que te dije, el tema agua, el tema humedad, las plataformas convencionales tienen un poco de falencia y están renegando mucho. La solución del draper hoy es poder darle más horas de trabajo al productor y aprovechar las pocas horas de sol y de humedad que nos permite trabajar. Sí, todos los años cuando vamos a estas exposiciones, hacemos una promoción válida hasta el 30 de junio, que por la compra de un draper nuevo, el 10% de descuento y por la compra de una transformación, el 7% de descuento, por todo el mes de junio. Bien, solo tiene que contactarse con ustedes y un vendedor lo va a visitar. Sí, nada más, nada más que eso. Y bueno, como siempre, augurándole a todos los productores agropecuarios, a todos los contratistas que confían en Pierre Santi, que vamos a tratar de no defraudarlo en ningún momento. ¡Gracias!